Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Desde los apartamentos adaptados, el Casal de Nicolás, de Fortanete, nos han organizado una visita a este bello pueblo de la provincia de Teruelo. Las llaves de Fortanete Continuamos en Fortanete y vamos a ver su iglesia. La Iglesia de Jesucristo Aquella casa que tenemos allí era la casa más rica, la familia más rica del pueblo. Y las mujeres que hace 200 años vestían trajes o vestidos muy largos, cuando llovía se mojaban. Y entonces la señora le dijo a su marido, es que para ir a misa cuando llueve se me moja el vestido. Toda esta escalera que veis aquí, se la hizo el marido a su esposa para que pudiera venir y aunque lloviera, el agua no se quedara retenida y pudiera ir hasta la iglesia que la tenemos aquí. Nos hemos venido a la cárcel, a la cárcel de Fortanete, que aquí hace calorcito. Y está bien. Aprovechando el pequeño tamaño de mi silla de ruedas, entramos en una de las mazmorras. Y aquí está la mazmorra, donde todavía se conservan las piedras y las cadenas con las que ataban a los reos. Esa bola tendrá 500 años. Pues bueno, está desde el siglo XVI. ¡Buf! ¡Qué malo era ser malo! ¡Era muy malo! Bueno, ya hemos salido de las mazmorras, que nos hacemos una ligera idea de lo que suponía ser malo hace 5 o 6 siglos. Y la verdad es que era peliagudo. Vamos, es una experiencia más que podemos vivir con nuestra silla de ruedas. Con Fortanete. Espero que nuestra visita por Fortanete, que han organizado desde los apartamentos adaptados el casal de Nicolás, os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Y ahora voy a por ti. Una llavecica, me la voy a sacar al bolsillo. Tamaño normal, estándar. ¡Gracias! Gracias.